si mira aquí todo esto desde el porvenir atrás de ti todo lo que es el porvenir de donde termina el panteón hacia donde estamos aquí parte de la 20 de noviembre que está de este lado el lado izquierdo y sobre esta que va a san francisco y los alcatraces se hicieron en el programa este pro de o sea es un programa de devolución se llama el pro de se hicieron 600 metros esto con dinero federal y dinero este propio del sistema operador y bueno ya ves que ya se avanzó ya casi tenemos se tendió tubo y todo esto pero tuvimos gente que obviamente dice pues yo también quiero en los andadores de aquel lado son 75 metros se hizo un poco más para allá donde está el jardín de niños y arriba y arriba de los alcatraces gente del seguro social que bueno este nos pidieron lo hicieron favor de suministrarles el agua porque san francisco pues también tiene boca pero ahí donde hay mucho manguerío y todo son igual son que 60 metros son 60 metros en ampliación 7 7 145 son 145 metros más más de los 600 que estaban previstos en el pro de esto esto lo va a hacer el sistema operador con recursos propios eso para aprovechar y que todo el mundo tenga su toma enfrente de su casa y que ya no haya tanto manguerío porque ya ves que las mangueras se salen se rompen las muerden las tusas en en lugares baldíos y eso es un desperdicio de agua entonces todo eso por lo pronto aquí en esta zona se va a quitar y bueno pues aquí tienes ya todos los trabajadores ya como ves ahí todo eso está el andador y los alcatraces todo esto ya se va a atender este tubo de pvc vería de pvc de 2 pulgadas esto es para que tengan buena presión se va a meter la manguera ramales azul que se está viendo ahí mucha gente piensa que por ser de diámetro delgado no les va a servir o sea que no le va a dar presión y es todo lo contrario entre más delgados el diámetro hay más presión de esto pues se garantiza y bueno pues este como ves ya se está trabajando en una empresa ahorita están desayunando o están comiendo ya la una y pues así aquí ya estamos las mangueras siempre jalan disminuyen mucho la presión porque pues tiran en su casa si ya con la red no porque ya pues hay una valvulita afuera en donde obviamente pues ya se recatan ya no tiran tanta agua y ya no va haber desperdicio porque no se van a romper las mangueras ya va a quedar enfrente de su casa la gente sabe se da cuenta que cuando se está haciendo una obra se pregunta qué van a hacer y si les dice va a hacerse la ampliación se va a meter una red procuren ir a ponerse al corriente y la gente acude va con ese corriente y las demás que no tienen que no les va a llegar o que no les iba a llegar este la rehabilitación a su casa pues nos hablan y nos dicen pues también nosotros queremos y necesitamos y si hay muchas tomas nuevas hay ahorita como unas 22 tomas nuevas de la gente que se animó y que bueno si van a meter una red nueva yo quiero que me pongan una aquí y otra más allá porque pues divide si lotean y entonces ya quieren no la tomas independientes aunque no estén activas y existen ahí provisionales y ahí se pone para pagar sus derechos y se les pone su su toma como esta y muchas otras obras está realizando bueno mira ahorita ahorita estamos aquí nada más porque ya tendríamos que determinar lo que es el proder estos programas terminarlos y ya o sea finiquitar y lo que mandan este la con agua se tenía que aplicar exactamente se tiene que aplicar y ya ahorita se hizo una ampliación de metas por lo que pues más adelante se va a terminar pues mira darte las gracias por venir y que se den cuenta la gente que el somapas sigue trabajando está trabajando estamos estamos ampliando este rehabilitando también parte de lo que es el drenaje y todo esto ahorita terminando esto tenemos gente ocupada ya en tatosca que se rompen tubos las máquinas están ampliando haciendo carreteras y nos rompen los tubos y tenemos que ir a pues a arreglarlos a cambiarlos e echarle la mano para que la gente pues no deje de tener su agüita e invitarlos a que estamos a sus órdenes ahí en el sistema operador y que se pongan en el corriente